El día de hoy tengo este destornillador de impacto que no da, pues para ningún lado, no prende. Me voy a conectar para que vean. Aquí es para que de un lado no da y este para arriba es para que de para el otro, pero no da de ninguna manera. Entonces, pues quédense hasta el final del video para que vean cómo lo arreglé y pues comencemos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, pues es desconectarlo. Primero hay que desconectar los aparatos, muy importante. Ahora, pues lo que sigue va a ser desarmarlo. Le voy a quitar estos tornillos que trae aquí junto con estos cuatro para poder checar. La parte de aquí del interruptor y de los carbones. Bueno, ya le quité aquí todos los tornillos. Vamos a sacarle esta parte para checar lo que serían los carbones. A ver si están bien. Bueno, le voy a checar la continuidad. Voy a utilizar la lámpara para ver si está pasando el voltaje. Ahí con un mutador. Ahí les las pongo para que vean. Ahí está. Si encendió, entonces eso quiere decir que sí tiene continuidad. Y que el problema pues no viene de aquí de los carbones. Entonces vamos a seguir checándole a ver qué pudiera hacer. Ya sea el interruptor o el cable. Le voy a quitar esta tapa para checar el interruptor. Y pues voy a seguir utilizando la lámpara. Bueno, lo que voy a hacer es que con la lámpara voy a probarle la continuidad. Como aquí no sé cuál es el blanco y el negro. Lo digo porque aquí está el blanco y el negro. Sé que viene del cable. Los voy a probar los dos a ver con cuál da. A ver, primero de aquí vamos al negro. Y si prende. Entonces este lado, el negro. De este lado tiene que ser el blanco. Ay. Bueno, sí tiene continuidad. Pero lo que no estoy notando es que se mueve demasiado. Y no debe de moverse así. Porque miren. Miren, está todo suelto. Y hasta se puede sacar. Y esto está generando un falso contacto. No debe de estar así, todo suelto. Entonces eso puede ser un indicio de que aquí está la falla. Pero vamos a checar a ver. A ver qué sale. Bueno, ahorita aquí lo que se puede hacer es rasparla. Para que haga buen contacto. Y cerrarla un poquito para que entre bien. Pero lo que voy a hacer primero es checar. A ver si no hay otra que esté suelta. Esta no. Ahí está, sí. Esta también está suelta. Entonces también voy a hacer lo mismo con esta. Porque también está mal. Las voy a raspar y las voy a cerrar para que ya entren bien. Bueno, aquí le voy a raspar poquito. Para que el óxido o la suciedad que tenga no haga, no esté interfiriendo. Bueno. Ahora lo que sigue es que con unas pinzas le voy a apretar poquito nada más para que se cierre. A ver si ya entran bien. A ver si ya entran bien. Ahí está. Bueno, ya que les hice aquí las conexiones bien, lo que voy a hacer es que lo voy a probar. Pero aquí no lo puedo probar porque como me da cuenta, me voy a dar un golpe. Entonces, lo voy a probar de este lado. Y lo voy a conectar. Y ya funcionó. Entonces, el problema que traía era que aquí tenía las conexiones sueltas, las tenía mal. Pues ya nada más voy a seguirlo armando. Porque ya vi que el cable sí funciona. Ya el interruptor ya jaló. Entonces, a primero lo voy a desconectar. Que no se nos olvide. Y. Le voy a poner todos los tornillos. Y esta va primero. Así. Así. Bueno, ya lo atornillé. Ya lo armé bien. Ahora, pues para entregar limpio el trabajo, le voy a dar una limpiadita con tiner. O puede utilizar también gasolina. A ver qué tanto se le puede quitar. Bueno, aquí ya le traté de limpiar lo más que pude, pero está pues muy raspado. Es lo que tiene, que está, se ve muy sucio por las raspaduras. Pero bueno, ya se la dejé más o menos. Ahora le voy a dar la última prueba, a ver si ya funciona. Esa es para un lado y este es para el otro. Ahí está, ya quedó. Ya funciona bien. Lo voy a desconectar. Y bueno, pues ya terminamos el trabajo de hoy. Fue algo muy sencillo. No requirió mucho. Pero para que los chequen. Que les sirva. Y bueno, pues ya con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Ayúdenme suscribiéndose al canal. Y compartiendo mis videos para que más gente me conozca. Y conozca el canal. Y pues nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!